Barranquilla es muchas cosas, es cultura, es música, es deporte y sin duda es el carnaval. Y en este barrio nacieron todas. ¡Viva el regalo! ¡Vamos al regalo! ¿Quién será la que me quiere? ¡Viva el regalo! 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 Aquí hay que estar pendiente porque estamos en Rebolo. No, mentira, pendiente de la bacanería que hay aquí. Es una de las calles principales de Rebolo. Es un barrio muy bacano y es un barrio que hay muchos estigmas a su alrededor. En Rebolo nacen muchas cosas de barranquilla, de fútbol, cultura, música. Este recorrido, la idea, lo principal es que como barranquilleros o turistas lo conozcan. Sepan que Rebolo, que nace aquí y que el peligro es que te enamores, que te roben el corazón, que te roben una sonrisa y realmente más nada. Porque mi hermano, aquí todo el mundo es barranquillero y es revolero. Se memories grande, loいつ, me guarde. Rebolo, que me cuido, que me cuido. Lo mejor de Rebolo, aquí hay gente canelladora, con esta bien trabajadora. Nace un 10 de febrero del año 1928. Es un destacado cantante barranquillero. Yo no estoy de por aquí, yo soy muy barranquillero y nadie se me está conmigo y que yo con nadie me meto y me voy para La Habana y no vuelvo más. Cuando yo lanzé esa vaina, todo el mundo era el tipo de barranquillero colombiano. Entonces es cuando yo me identifico en La Habana, porque la gente no creía. Y aquí mucha gente tampoco quería que era colombiano. Bienvenidos a Rebolo, bienvenidos al sector de Radio Poste. Radio Post recibe ese nombre porque los jóvenes, los niños, los adultos y los adultos mayores nos sentamos a debatir de lo bueno, de lo humano y de lo divino que pasa en el barrio de todas las cosas buenas y positivas. Aquí el tema central se llama el Junior de Barranquilla. Los niños tienen que matarlos, los niños tienen que matar para ganarlos. El amor por nuestro matrimonio está vigente. El Rebolero encierra tantas cosas hermosas que ustedes no sabían y que hoy en día pueden pregonar, pueden a viva voz decir que ser Rebolero aguanta, porque miren toda la riqueza que nosotros tenemos. Su origen es, él se da en el país del Congo, ellos llevan un machete por el cual se van protegiendo y por eso su imagen es, nada más pa, pero el Congo siempre va en función de defenderse. Esta es su posición, su machete y ellos van esto pa. Y van marcándote en Vitorio, cuidadito conmigo porque te doy. Listo. Música 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 Después de hacer este recorrido entendí que todos los Barranquilleros tenemos algo de Rebolero en nuestro ADN. Y al final de cuentas, no joda, ser Rebolero aguanta. Música 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 Música